Hola, mi nombre soy Agonel y aquí estamos en un nuevo video y esta vez es de Mini World No sé si lo he grabado alguna vez No, creo que no, no lo he grabado Y bueno, ya es un juego un poco conocido o conocido Y pues estoy jugando aquí Esta no habla O sea, sigo en teléfono por si ven estos controles de aquí A ver O sea A ver, voy hacia acá No sé qué está haciendo A ver, quito esto Quito esta piedra Ah, que se está quitando esto Esta es la manera más rápida de romper cosas Ahí no quedó nada Ella no habla, eh A ver, ¿qué? ¿Qué es esto aquí? Recojo todo esto No sé si escuchan música de fondo pero esa música no la he puesto yo, eh Es del televisor Espérate que le bajo Ya le bajé un poquito O mucho No sé si me pasé A ver, ¿qué es lo que se me caigo aquí? ¿Por qué pone un cofre ahí? Si tiene aquí Si tiene aquí ¿Quién? A ver Ahora aquí es para observar lo que hacen los de allá ¿Qué? ¿Qué? Ah, estoy rompiendo el puente para que no puedan pasar Porque ya vino un jugador No, no puede, no puede Se fue Hay pone un cofre Hay pone un cofre Casi me caigo Ah, que ya bajó Yo no sé qué decir en este video de MiniWater Yo no sé ¿De qué bloque hay? ¿Ya vieron? Sí A ver Es que un anuncio de la aplicación que estoy usando Me molestó Y ahora Me molestó toda la pantalla O sea, me echó el juego A ver aquí ¿Qué juego? Este lo reemplazo por Este La bebé Voy a abrir ¿Cómo hizo eso? Ay, pero yo no llego Pero al menos estoy aquí Porque Yo aparecí aquí O sea, yo aparecí en algo que estaba aquí ¿Se cayó? No ¿Qué? 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 Ah, lo que estoy es de este lado Ah Pero es que ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo lo hacen? Los dos lograron pasar Pero yo no ¿Estás seguido? Sí Yo seguí grabando Ahí ya pude Creo que Ella no lo hubiera tenido en sus cofres Él tampoco No No habla Una cama Una cama Tres camas ¿Para qué pone cama si no Si no se hace De noche? En este momento no se hace de noche En este momento no se hace de noche En este momento no se hace de noche Casi le caigo O sea Aquí casi me caigo O sea O sea ¿Para qué ponen Para qué ponen cama si no se hace de noche? ¿Para qué ponen cama si no se hace de noche? Ponen 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 esas aquí Yo no sé qué Ah ponen esto Para que nadie se caiga A ver A ver ¿Qué puso por acá? Ah puso tierra Para que nadie se caiga Hola Ahora pone voz No sé qué está haciendo ¿Pero qué me parece el sonido? Perdón Eso no era la mano Este juego se parece Como Minecraft un poco Pero Cambiado Es como una copia de Minecraft ¿Para qué ponen esas? Ah Ahora pone eso Loquita Ay ¿Pero a la vista? A ver ¿Y si pongo esto aquí? ¿Pero a la vista? ¿Pero a la vista? A ver A ver A ver Puse Unos Unas luces aquí No sé si queda Bien No sé si queda bien Para ¿Para qué rompen los cristales? ¿Para qué los rompen? ¿Para qué rompen los cristales? ¿Alguien recogió? Ese de color negro lo recogió Ese de color negro lo recogió A ver A ver, ¿por qué está haciendo el juego aquí? No tengo la guía ¿Qué está haciendo? ¡Para allá! Yo no sé qué pasa Yo solo voy a ir hacia acá ¡Impulso! ¡No! 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 Bueno, no, me ha hecho... Me rellena la vida ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado que algo! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Au! ¿Qué hace? ¡Lo está quitando! ¡Diamante! 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 ¡Recógelo! 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 ¡Diamante! 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 ¿Qué? ¿Puso eso ahí? ¡Diamante! 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 creo que se la quiere proteger o sea hacerla como como hacerla como la de allá hay el agua hay el agua rompo todo esto esto quita muy rápido voy a hacer un corte para que no se haga tan largo el video porque cada vez que voy hacia allá ellos van para acá a ver después de hacer un corte tan largo quedó así ellos me ayudaron coge esto corre bastante rápido corre bastante rápido hay cero un punto que hace ahí que hace a ver por ejemplo a ver aquí no está el agua entonces estaría acá ah ya no me caigo ya no me caigo ya no me caigo que ay no no le gustó lo que pasa aquí no como que vidrio como que lámpara de vidrio amarillo a ver a ver yo voy a poner aquí creo que que ellos tienen el pack de texturas normales incluso el mapa es así no le gusta lo que puse ahí no le gusta lo que puse ahí en serio la van a hacer de tierra en serio la van a hacer de tierra se cayó si se ha caído el vacío a ver o sea en serio la van a hacer de tierra no sé qué está haciendo ese no sé qué está haciendo mírenlo solo míralo no sé qué ha hecho solo se sorprendió por ver el vacío creo que solo se sorprendió por el vacío y se tiró para ver qué pasa a ver qué van a hacer aquí ah lo van a tapar ah y por eso tengo tierra aquí a ver ¿está grabando? sí está grabando quiero hacer una piscina a ver ¿dónde sería la piscina? ¿arriba o acá abajo? ¿dónde? va a ir pero ¿qué qué es eso? ¿qué es ese sonido? ¿qué fue ese sonido? ¿qué fue ese sonido? ¿qué fue ese sonido? ¿qué fue ese sonido?